Zona de análisis, zona de análisis. Bueno, pues ahora sí les traigo información con la que no quería amargarles el Día de San Valentín, el 14 de febrero, es muy importante, esto va obviamente más allá de una celebración y también es muy respetable, toda la gente que no lo quiere celebrar, no pasa nada, si digo, de todas formas no celebran muchas cosas históricas que sí deberían celebrarse, si no celebran el Día de San Valentín no pasa nada, pero también es muy importante entender la vida en pareja y ver la vida en pareja en números que sí nos pueden llegar a preocupar. San Valentín, con el tiempo algunos lo han dejado de celebrar, lo califican como un producto más de la mercadotecnia, pero lo cierto es que millones aún lo festejan. De amistades surgen relaciones amorosas y superado el enamoramiento, el reto consiste en mostrar tolerancia, complicidad y el manejo de malos entendidos y discusiones. Como cada año, el INEGI da a conocer su análisis y cifras sobre la vida en pareja en nuestro país, con el propósito de detectar entornos vulnerables y lograr el diseño e implementación de políticas públicas para mejorar el nivel de vida de determinados sectores de la población. En México, 58.1% de la población se encuentra legalmente casada, 31.4% soltera y 10.5% separada o viuda. Los mexicanos se casan menos y divorcian más, pues del año 2000 a 2015 se registró un incremento de 136.4% en divorcios y una disminución de matrimonios de 21.4%. Estos resultados más que números son el reflejo de la sociedad y vale la pena analizar la situación y vulnerabilidad de las mujeres en esta temática. 22.8% de las mujeres de 15 a 19 años son madres solteras. Así se reafirma que es la mujer quien en muchos casos corre con los gastos que un hijo representa. No siempre cuentan con el respaldo familiar y es ahí donde surgen los casos de abortos en clínicas clandestinas, abandono y violencia infantil. Además, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es muy probable que sea un embarazo no planeado, con lo que existen más riesgos de muerte materna y deserción escolar. En cuanto a la edad de los contrayentes mexicanos, se ha observado que al igual que en épocas muy lejanas, las mujeres que se casan continúan siendo más jóvenes que sus parejas. Pero esa no es precisamente la consternación, sino que de los matrimonios realizados en un año, la mujer era menor de edad y en el 89% de estas uniones su pareja era mayor de edad. La ONU manifiesta que las uniones tempranas y el matrimonio de niñas constituyen una violación a los derechos humanos de ellas y son consideradas como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, salud, educación e integridad de las niñas, impactando su desarrollo. Bajo el mismo techo se detectó que en los hogares mexicanos la diferencia del tiempo que invierten hombres y mujeres a las actividades domésticas es de 28.5 horas, siendo la mujer quien trabaja más en casa. Como vemos, requiere mucho más que de amor para la vida en pareja. A quien corresponda Constanza Blanco. Pues así la situación. Vemos y a mí el dato que más me concerna, digo, de San Valentín se puede llegar a todos estos datos, pero a mí lo que más me preocupa es este último dato que dábamos, que desde niños, desde los 12 años, la diferencia de horas invertidas en casa, y esto por las mismas órdenes de padres de familia, en general, lamentablemente, por las madres de familia, en un niño de 12 años es un promedio de 9.7 horas semanales, mientras que las mujeres de la misma edad, en este caso podemos decir que las hermanitas, invierten 29.8 horas, o sea, como si ellas fueran las empleadas de la casa, casi, casi, o estuvieran al servicio de los mismos hermanos. Tú eres mujercita, ayuda a tu hermano. No, yo no tengo hermanos. Tú eres mujercita, lava los platos. Sí. Tú eres mujercita, haz la cama. Tú eres mujercita, aspira. Y mi hermano, él es hombrecito. Sí. Ley en las historias que en este momento muchos dijeron, ¿cómo, si así fue mi vida siempre, no? Claro. Pero bueno, gracias por eso. Y que sigue pasando con las nuevas generaciones. ¿Cómo crees? Eso es el pasado, ¿no? No tanto. Pues si ustedes, mujeres, son las que pueden generar el cambio, porque curioso y detalle ahí, ustedes, muchas detonaron esta situación. ¡Gracias!